¿Dónde están? ¿No se ven las sanciones a Israel? ¡Que viva la lucha! ¡El pueblo palestino! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡Que viva la lucha! ¡El pueblo palestino! ¡Que viva la lucha! ¡El pueblo palestino! ¡De norte a sur! ¡La lucha sigue! ¡Dese a Nido hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡La lucha! ¡El pueblo palestino! ¡El pueblo palestino! ¡He venido la lucha el pueblo palestino! ¡Casa, aguanta, el mundo se levanta! ¡He venido la lucha el pueblo palestino! ¡He venido la lucha del pueblo palestino! ¡He venido la lucha el pueblo palestino! ¡De este río hasta el mar! ¡Palestino vencerá! ¡De este río hasta el mar! ¡Palestino vencerá! ¡Estoy victual a unless air! ¡Andalusia! 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 Mientras siga el genocidio, seguiremos en la calle denunciándolo. No nos van a parar, no nos van a cansar. Seguiremos la protesta, seguiremos la presión hasta que cese el bombardeo, hasta que este genocidio pare. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina Libre!